La verdad que ganamos muy claramente, muy claramente por el desarrollo sobre todo de la primera mitad, donde fuimos muy superiores y creo que nos faltó la contundencia esa que hablamos, pero lo que habíamos planificado, lo que habíamos imaginado, lo que habíamos hablado, salió todo. Si nos toca estar a último, abajo, en el medio, voy a estar con ellos. Realmente también debo ser sincero, a mí Cristian me dijo, mirá Seba, va a pasar esto, esto, yo creo que como tu representante tenés que salir. Y yo opté por continuar acá, continuar porque si toca esto que está tocando, que es la adversidad, que era muy probable que pase, quiero estar para acompañar. Así que es lo que elegí porque realmente me siento identificado con el lugar, también agradezco la honestidad de la gente que conduce, el cariño, el afecto, y sobre todo a los chicos, porque los llevo a un nivel de exigencia extrema, por no tener tiempo, porque no nos queda otra. Y responden, así que imaginate si no tengo todavía cosas para dar acá en estos 94 días. Lo voy a dar todo hasta el último. Como siempre lo hago en mi vida, con mi grupo de trabajo, en el cual le agradezco también. A José, a Guilla, a Nico, a Martín. Y bueno, hoy en el día este especial del amigo, un cariño a la gente que nos sentimos como parte de nosotros, a toda la gente que ahora vamos a concentrar y nos está esperando para cenar. Realmente es, como hoy ponían ahí la hinchada en una bandera, es familia, defensa de familia. Y vamos a seguir construyendo, enamorando a través de lo que hacemos. El otro día un hincha me decía, nosotros no somos hinchas de resultados, somos hinchas del escudo, y agradecemos y celebramos todo lo que han ido construyendo y todo lo que han ido plasmando a lo largo de estos seis años. Y para nosotros esas muestras de afecto son maravillosas. Eso es lo que a nosotros nos gusta y nos tiene encantado el lugar. La gratitud, el reconocimiento, la valoración.